Este 2021 cumplimos 15 años de historia y nos enorgullece decir que nuestra familia no ha dejado de crecer, con más de 8.000 integrantes y contando. La Universidad Anáhuac Querétaro está catalogada como una de las mejores universidades del país, debido a su alto nivel académico y la fortaleza de sus valores. Nuestro campus se compone de 20 hectáreas con más de 35.000 m2 de áreas académicas, 17.500 m2 de áreas deportivas y más de 5.500 m2 de áreas para formación integral. Tenemos presencia en todo el mundo, ya que contamos con más de 110 convenios en universidades de alto prestigio en diversos países y una red internacional de universidades hermanas en Estados Unidos, Chile, España e Italia. Nuestros estudiantes cuentan con la oportunidad de obtener titulaciones de doble grado con la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid, la Universidad Europea de Roma y la Universidad de Coventry en el Reino Unido. Para agosto del 2021, nuestra oferta constará de 32 programas de licenciatura, 15 de ellos incorporados al Padrón de Alto Desempeño Ceneval, con un total del 91% de la matrícula inscrita en programas acreditados y reconocidos por la calidad de la enseñanza. Durante estos 15 años, nos hemos comprometido con la formación de nuestros más de 8.000 integrantes, por lo que el 62% de los alumnos totales reciben un apoyo de beca, al igual que el 73% de la última generación de nuevo ingreso para el inicio de su preparación profesional. A su vez, estamos en constante actualización y crecimiento, satisfaciendo la demanda profesional, con 13 posgrados y más de 35 talleres, diplomados y cursos de educación continua. Contamos con tecnología e infraestructura de punta, la cual nos permite seguir las operaciones académicas en cualquier modalidad, con plataformas como Brightspace, Microsoft Teams y licencias de Zoom, además de 150 escritorios virtuales para una experiencia de uso como si el alumno estuviese en las instalaciones, 50 olas híbridas con tecnología poli y 30 equipos de video de alta calidad, para hacer experiencias de clase en línea que favorezcan el aprendizaje del alumno. Nuestros equipos representativos deportivos ponen en alto el nombre de la Universidad Anáhuac Querétaro, con 380 miembros en total, los cuales llevan un desempeño de alto rendimiento y son quienes posicionan a nuestro campus a nivel mundial. También, el talento artístico y cultural de nuestros casi 500 alumnos participando en 35 presentaciones y eventos ha sido presenciado por más de 6.100 espectadores, reflejando su formación integral y complementando su formación académica. Uno de nuestros grandes pilares es el fomentar a nuestra comunidad la ayuda al prójimo y con ello, el 82% de nuestra comunidad universitaria ha participado en eventos de ASUGA, donde de forma anual participan en más de 100 eventos y actividades. Somos una universidad comprometida con la formación de grandes líderes, lo que nos motiva día a día a ir por más. Y que estos 15 años nos han permitido seguir forjando a mejores personas, por nuestra sociedad y el futuro de México. Estamos listos para ir por más, mucho más. Somos invencibles. Somos Anáhuac.